No, estamos en el horno, olvídense de acá Ya no, voy a caer ahí mejor No, ¿por qué? Ya, ya, estoy fumiendo, estoy fiamiendo Escopeta, escopeta No me queda otra ¿Qué escopeta de mierda? Es la peor escopeta que vi en toda mi vida La peor escopeta que vi en toda la fucking vida Olvidate, arma de mierda Voy al lobby Vengan, vengan, vengan a la cancha Vengan Vamos, vamos, vamos Vulpes, 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 vamos, vulpes Vamos, vamos, uno Vamos Vamos Dos Bueno, bueno, para, para que me levanto Uno Dos, tres Eh, eh, se adelantó Vamos, vamos, vamos Ahí va, ahí va El Cheche está un poco duro, Tefe Está cagando, pero no lo está haciendo, bode Me está cagando Eh, y esta casa que mola Ahí va, ahí va, vamos La vulpe, la vulpe, Max Mira, Max Mira, la Max Acá adelante, 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 adelante En la casa ¿No? Fuiste vos el que disparó Yo no disparé Guau, ¿qué hace acá? ¿Qué carajo hacía ahí? No sé cómo no me mató Es el A los dos me los llevé Y cagué todo Matalo, 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 matalo Ah, pero yo no Le pegué No, 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 no Te curo, te curo Ay, 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 ay Para, para Garada Dumbo, garada Dumbo, garada Dumbo No, te mataron O sea, él no sabía qué hacer Quería ayudar de alguna manera Que no podía Tengo gente acá Ahí está la marca Oh, shit, shit, shit Ahí voy Ahí voy, Ray Le pegué, le pegué, le pegué. No lo maté, pero le pegué, ¿eh? Odim, Odim. Está pro, Ray. Está pro. Ojo, ojo, ojo. Lo maté. Baje a uno, pero queda otro. Había dos, ¿eh? Perfecto. Oh, ya estamos en dúos, men. Sí, no, pero por si hay dudas. A ver, mejor estaba muerto, pero no, no, sí. ¿Lo bajaste? No, 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 no. Ya está. A ver, yo voy a 1-1 a la loma. Me maté a su compañero. ¡Eh, eh, eh! ¡Acá! Voy a buscarlo, voy a buscarlo, Fer, que me va a matar. ¡Por vendetta! Ahí voy, 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 voy. ¿Está donde está? ¡Atrás mío! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Ahí, adelante, adelante, adelante mío! ¡Uy, está por todo lado, está por todo lado! ¡Ché! ¡Ay, joder! ¡Bim! ¡Me mata, me mata! ¡No se muere! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! ¡No, la jeringa no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah, es el tarado este nuestro! ¡Eh! 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 ¿Qué hace el boludo este? ¿Qué hace el tarado este? Menos mal que me trabaste. ¡Hola, todo! Vale. ¡Qué pelotudo, qué! Hay gente, hay gente, hay gente por acá. Para atrás. ¡No! ¡Me cruzaste, no! ¿Trabajé traído el coche de tu madre? Y antes también me disparate, vos, boludo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí, ahí! ¡Uh, uh, uh! Veo gente, veo gente. Están acá, están acá. Cabineta. ¡Oh, guau! Si no me viven, si no me viven... Escuchame, escuchame. Vienen, eh. Vienen, vienen, vienen. ¿Dónde estoy yo? Están acá, están acá, están acá. ¡Uy! No sé si puedo ir. ¡Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. ¡Ay, no, Ray! Escuchame. ¡Ya fue! Guarda, eh. ¡Mate a uno, mate a uno! ¿Afuera están? No, están acá. Adentro, adentro, adentro. Están viendo buscar adentro. Ojo, pueden estar afuera. Lo que pasa es que tengo una ventana de este reloj, pero es que sí. ¿Sos vos? Sí, ¿sos vos? Bien. Si puedes entrar por la ventana, sería un golazo. Por acá hay gente, eh. Granada, granada, granada. ¡Oh! Corre. Ah, es de humo, de humo, de humo. No pasa nada. Va a tener que entrar, eh. ¡Buena! ¡No hay ventana! Voy, 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 voy. Le pegué, le pegué, le pegué. ¡Bancame que tengo una granada! ¡No! ¡Mala leche! ¿Por qué siempre me pasa la misma mierda? What the fuck? Me buscaron una granada, recheta. Chacabuse yo. ¿Sabes? Me suicidé la forma más pendeja. ¡Ey, ey, ey! Viene alguien en 15, viene alguien en 15. Tiene atento, cuando vos me digas, le disparo. ¿Le disparo? Parale. Lo pegué. Bien, listo. ¿Hay más? ¿Dónde, dónde, dónde? Lo mató otra persona, no fuimos nosotros. Así que hay alguien más por acá. Ah, ya. Yo me tiré. Bueno, y por acá. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Ah, lo veo. Lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté. No, acá hay otro. ¿Dónde? Mmm, 275. 265. No lo veo, pero tiene que estar por acá. Está detrás del auto. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo maté. Bueno, bueno. Creo que está acá. Guara. ¿Querés tirar una bomba? ¿Al techo? Sí. No, no, no. A ver, no voy a poner. Ya tiré de Guara. Guara, re. Es que había explotado una y pensé que había sido esa. Igual no estaba acá. Está ahí. Está ahí. Está en la terraza de al lado. Yo estoy bajando igual. Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es un papayo una ve milagros? Gracias.